El encuentro ha sido muy bueno para nosotros porque siempre existe el temor de que en este tipo de partidos que no deciden a la clasificación pues no se juega intenso y nosotros sí lo hemos hecho y entonces pues eso es para estar satisfecho además también pues con buenos porcentajes por tanto pues hemos terminado la segunda fase del del grupo pues muy bien la pregunta enhorabuena lo primero es preguntarte por Rabaseda porque con el gol que se tuvo que retirar no parece que tanto Rabaseda como Sasu Salín que los dos han tenido un pequeño esguince no es grave pero tal y como estaban las cosas pues era más prudente pues el que no volviesen a jugar Ya con pensamiento en un octavote final el Limón francés es el rival del equipo Bueno yo creo que el Limón ha demostrado ante el Valencia que es un grandísimo equipo que como sabéis pues ha tenido pues cambios a media temporada el entrenador incluido y entonces pues la verdad es que me impresionó verles jugar contra el Valencia lo hicieron muy muy bien Preferiría preferir no sé si es la palabra adecuada pero le daba realmente igual o prefiere que por mantener quizá ese espíritu europeo de la competición un equipo de otra liga de otro país o Valencia por el conocimiento que se tiene del equipo Te voy a contestar lo que contesto siempre prefiero los que no se han clasificado porque tienen que estar hundidos entonces esto es lógicamente una broma pero como no hay ninguna posibilidad de elegir pues nada lo que pasa que si es cierto que parece que nuestro nuestra rama de la Eurocup es bastante dura parece que la otra no es tanto pero eso hay que verlo día a día me sorprendió la falta de actitud del Japo Eloy bueno no sé cada equipo tiene sus problemas y por eso he empezado comentando que yo estoy contento con la actitud que hemos tenido y no me corresponde juzgar a los demás y no sé pues cuál es su dinámica y por tanto no me voy a meter en líos vale gracias gracias